Hola zampones, hoy os voy a enseñar unas mascarillas de tela hechas a mano que me ha mandado una conocida son mascarillas de tela doble hechas a mano, como veis las gomas las deja abiertas para que las adaptéis y por dentro están forradas y tienen un bolsillito para que metáis vosotros el filtro como veis aquí yo ya les he puesto el nudito y lo único que tenéis que hacer es ir tirando de una de las esquinas hasta que el nudito y las cintas si no las queréis cortar queden ocultas dentro de la costura de los lados y listo, veis, aquí tengo el nudo pero nada, vamos a hacerlo desde el principio le quito el nudo, vosotros lo cogéis a la altura que se adapte para vuestra cara para que os quede justa, tiramos de uno de los laditos vamos un poco con cuidado para que pase el nudo que es lo más gordito y una vez que ha entrado el nudo ya simplemente se ir tirando ahí, poquito a poco hasta ahí y ya queda todo junto veis, ahí está el nudo y ya está, listo y aquí por dentro su bolsillito y me la voy a poner para que veáis como queda así es como se vería con los dos pieles estirados, el de la nariz veis que se ajusta perfectamente y el de debajo de la barbilla pero si lo queréis más justo simplemente es hacerle un doble doblez en la zona de la nariz veis, así queda perfectamente y veis tan monos esta otra tela me encanta, he pedido dos iguales, una para mí y otra para mi pareja como me encanta zampar sushi, té, ramen es que esta era súper ideal para nosotros porque los dos somos grandes zampadores de sushi y es que no podía fallar esta mascarilla, nos encanta y por último le encargué esta tela rosita un poco como de kimono, de geisha con sus florecitas de sakura, sus mariposas, me parece súper bonita la tela y ha quedado una mascarilla preciosa como veis se ajusta perfectamente y vamos súper monos y también nos ha mandado unas chapitas de Boo y Ariel de regalo que son súper monas, los diseños son de su pareja os dejo el nombre de ella en instagram por aquí por si la queréis contactar zampones espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo zampones ¡Suscríbete al canal!